¿Cómo provocar los celos de un hombre? Foto, UNSPLASH celos, la ida al infierno o simboleto de regreso al cielo, sí, aunque suene cruel, eso es lo que significan los celos, da lo mismo provocarlo o sentirlo, ambas acciones denotan baja autoestima. Pero a pesar de eso, existen muchas mujeres que se arriesgan a hacerlo y hoy, después de entrevistar a algunas de ellas nos han dicho cuál es la forma más común en la que a través de Facebook se le dan celos a un hombre. Yo sé que una ruptura pega cañón, te destroza, te hace sentir súper mal y obvio sacar todo lo que llevas dentro es parte de la sanación, pero si aún tienes a tu ex en tus redes sociales, lo mejor es que saques esa tristeza de manera más privada no. Le des el gusto, hazte un cambio de look de diosano es que tengas que cambiar tu apariencia a fuerza, pero si ya estabas pensando en un cambio de look aprovecha este momento y hazte el mejor de la historia, uno que te haga ver como la diosa que eres. Ponte guapísima, las mujeres siempre queremos bajar de peso y ponernos buenísimas, bueno pues toda esa tristeza y enojo que sientes canalízalo y enfócalo en algo que beneficie tu salud y tu autoestima. Ponte a hacer ejercicio y mejora tu alimentación para que te pongas más linda de lo que ya estás y al vértele de un infarto del arrepentimiento. ¿Cómo provocar los celos en un hombre? Foto, unsplasia pasaron los tiempos en los que las mujeres guardaban luto a sus ex, no tienes por qué esperar ni un momento. Sal a conseguir a ese amigobio y presúmelo en todas tus redes sociales. Las indirectas son de super mal gusto, si tienes algo que decirle se directa, porque de otra manera solo lograrás verte inmadura y super ardida. Maquillate diferente, haz que tus labios se vean super sensuales y elige un rojo radiante. Sácale el mayor partido a tus ojos, maquillate como nunca antes lo has hecho. Nuevo guardarropa, quítale el polvo a las minifaldas a los bralets super sexys y a esa ropa que resalta tus curvas. Renueva tus redes sociales cuando tenemos novio evitamos aceptar solicitudes de amistad de chicos o no bajamos aplicaciones para ligar, pues al diablo todo eso, es buen momento para hacerlo, si te vas de viaje, si sales de antro, si estás saliendo con Alguien, para que él sepa que tú ya seguiste con tu vida y cero que te acuerdas de él, te advertimos que toda acción siempre tiene una reacción, expareja celos como darle celos a tu pareja, expareja venganza baja autoestima.